Eh, ¿qué te haces últimamente la pantalla? Aquí Tecameka, escuchando a... Tomb Raider... Estamos bajo tierra Cuidado que hay alguien ahí, bueno, bajo tierra Quien dice bajo tierra dice... ¡Bajos! Cosa raras del mundo Vale A ver, cuidado Hay que salir de aquí rápido Veloz y raudo Qué ángulo Digo, cuadrado Verdad Es que de jugar tanto a lanzarse Ya se me pegan los controles, ¿sabes? Venga, corre Corre, moja Vale Tenemos que escapar de esta instalación soviética Que parece ser Un... Una... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice Una cosa bastante difícil Un... Coño, no me sale la palabra Da igual Luego ya me saldrá, ¿sabes? Vale, ¿cómo se gira esto? Vale Hola ¿Alguien me lo explica? Vale, gracias Vale Y lo tenemos, cabales Vale, este agua parece... Este agua de abajo parece que está electrificada por algo ¿Están haciendo algo? ¿Puedo sacar ese cable del agua? ¿Puedo sacar el... What the fuck? ¿Qué cable? ¿Qué cable? Vale Aún... Vale, este cable Ah, vale Soy... Retroza mental O algo así Vale Una flechizu por acá Pao What the fuck? No entiendo que tengo que hacer No entiendo que tengo que hacer What the fuck, tío Bueno, obviamente Pero no entiendo que tengo que hacer Tengo que ver Bueno, la palabra era algo ¿Sabes? Madre mía La palabra más fácil del mundo Y ni siquiera sé cómo... Madre mía Ah, vale Amigo No he visto esto Vale Madre mía Era más fácil Era más... Fócil Quiero que sé No me lo tengáis en cuenta Lo siento Vale, espérate Vale Sube la cosa esta de música rara Vale Ok Vale, creo que ya está Y ahora cogemos aquí Y vamos Vale Perfecto, chicos Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues la verdad Es que no lo sé ¿Por qué cojones Todo me rima? Parezco un rapero Que da mucha grima ¿Por qué da mucha grima? Pues porque rimaba No por nada No What the fuck Fuck Joder, quijopota Vas a morir Qué malo ¿Cómo que vas a morir, cabrón? ¿Qué? Headshot 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 Vale Ah, vale Que es una Isla Ah, vale Coño Pensé que era una escopeta Oh, Dios mío Vale Viene gente Viene gente Recargar Recarga 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 Rápido Pa, 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 pa Vale Cuadrado Vale No se les ve la cara A estos pavos Y I don't know why Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Madre mía La música Me pone En tensión máxima Típulo Vale Que ataque ¿Verdad? De boobies ¿Qué tienes? Señorita Lara Croft Vamos What the fuck A ver Vamos a pilar la munición De este La munición De este Y vamos a matar A este brother Y a este también ¿Dónde estás? Campeón Que vas a este Para el suelo Recarga No me lo creo Vale Pensé que lo había muerto Muerto, ¿sabes? Bueno, matado ¿En serio no te mueres, tío? Muérete de una fucking vez Campeón Vale A ver A ver ¿Cómo se recargaban Las L1 Vale Y ahora Las flechizos Da igual Las flechas Da igual Porque no me acuerdo Cómo se recargaban Con el R2 No, da igual Da igual Llámales Yo voy a hacer Lo posible Con escapar Aquí El Vale Ese Hostia Ese parece un hueva A Yona, ¿no? Ese es Yona Ese se parece un hueva A Yona, tío Mantén pulsado Para fabricar Esto Oh, shit Perfecto Vamos a correr Lara Croft Lara Croft Vale Cuidado Vamos a pillar esto Y vamos A continuar Porque si no WTF 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 Pero muérete Gracias, coño Vale, perfecto Vamos a pillar Todo lo posible Easy peasy Ok Cuidado 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 Vamos a hacerlo Trajo Soy gilipollas Soy el más gilipollas Del mundo Me lo he tirado A la puta cara ¿Tú crees que esto Se puede servir? WTF ¿Tú crees que esto puede? WTF Vale Cogemos esto Las boteritas estas También ¿No? Como se llamen Esto explota Esto explota Espérate ¿Explota sin recargar? Vale, no No explota Si no tienes Creado el Explosivo Obviamente TJ eres un poco Retrasa mental Ya lo sé No me lo tengáis en cuenta Que ya lo sé A ver Cuidado Cuidado Voy a tirar Lo aquí Vale Pues parece ser Que no voy a tirar Ninguno Porque por ahora No veo a nadie Cuidado Que eso Parece Es un helicóptero Vale WTF Un fucking helicóptero Que está sobrevolándonos Jacob Ha Ha Ah, que no es parado No, campamento descubierto Vale, vale, vale WTF No sé que coño está pasando Demasiadas cosas En un poco momento Vale Habilidades Matona Bueno Piel de hierro Vamos a ver Las otras habilidades Ana Casi no me lo creo Tanto tiempo Y carroanía Da guay no Tengo que seguir adelante Vale No hay armas Ni inventario Ni nada Si puedo Demo Vale Ya está Que así Que te caen Lara Croft Y vamos a continuar Por este maravilloso Juego Que es Rise to Trump Rider Vale Vamos a pasar por aquí ¿Cómo me puedo Cambiar de arma ¿Qué? What the fuck What the fuck Vale No tengo Vale Ya está Muero 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 Y os rayéis Si no muero Soy puto Vale No Moría Moría Obviously Vamos a ver Esto No lo estoy Entendiendo Vale A ver ¿Cómo se cambiaba de arma? Se cambiaba Así como en Uncharted Vale Pues vamos a pillar esto Vamos a pasar por aquí Vamos a irnos A la roca Porque ahí no nos pega nadie Vamos Vale Tirón de cuerda Que te mueras ya Coño Vale Cuidado Cuidado Vale Perfecto Vamos a cambiar de arma Muchísimo cuidado Porque Vamos a movernos Vamos a moverme Cuidado 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 Una fucking bomba ¿En serio? ¿En serio? Vale Por aquí no viene nadie No me puedo recuperar Vale ¿En serio? Me he metido ¿En serio? ¿No se recupera sola? ¿En serio? ¿Vale? Ok Ahora ¿Qué tenemos que hacer? La verdad es que no lo sé Tenemos que intentar recuperar Vale Me matan Pero si no tengo hojas ¿Cómo quieres que me recupere? Putas hojas son la clave Coño Cuidado Que aquí me dan Vale Vamos a correr Me he jugado demasiado Me cago en Dios Y en la Virgen Santa Esto es demasiado Difícil Esto es demasiado difícil Para mi body No se puede pillar aquí Hojitas o algo Vamos para atrás Voy a ir para atrás Vale Aquí hay hojas Tío Vale Aquí hay hojas Fucking hojas Aquí hay madera Voy a pillar la vista esta Vale Aquí no hay nada Más vista esta Seguramente Aquí haya algo En serio No hay nada No hay nada No me das nada Pues nada Vale Seguimos Y vamos Por aquí Vale Esto A ver Nada Vale Pues vamos a continuar Vamos a intentar Porque ahora Nos podemos recuperar Vale Cuidado Primero vamos a matar Al de arriba Venga ya Tío Yo es que flipo Tío Es que es impresionante Esta mierda Es que tío Me voy a partir La puta De imagen Se vuelve todo Vale Cuidado Vale Creo que ya He pillado Lo otro O sea Ya no tengo que Volver a pillar Porque en teoría Ya lo he pillado Así que Corre 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 Al de arriba Al de arriba Al de arriba No Tío He fallado Ya está Adiós What the fuck Venga Venga Cracks Venga Ahora que Ahora que Capullos Venga Ahora Vale A ver A ver A ver Se van a sonar por allá Que yo lo sé Espero que no se me A sonar nadie Por la retaguardia Cuidado 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 Hay alguien aquí Que yo lo sé Alguien ¿Sabes? Hay 50.000 millones de personas Vale Perfecto Vamos para el otro lado Vale Cuidado Nos recuperamos Vale Chavales Que se puede Solo queda ese de arriba Vamos Venga Crack Venga ya Pero si vienen Un montón de gente Pero como me han dado No tengo Tío Putas Curas Tío No tengo Mátalo No tío Madre mía Es imposible Espérate 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 LOL Dios, tío No sabes cuánto he llevado aquí Madre mía He estado como 30 minutos 40, sin exagerar LOL, tío Ha sido dificilísimo también, os lo he tenido que contar Porque ha sido dificilísimo, tío Os lo juro Pero mega difícil, tío LOL, tío Espero que se haya guardado eso, porque, joder Todavía hay un huevo de tiempo Bajamos ¿Qué es esto? Vamos a ver Dios, ya no tengo ni ganas de jugar, tío Madre mía Súper largo esta mierda, tío Madre mía Pero he estado un huevo, eh O sea No os imagináis Seguramente haya hecho un corte Pero no os imagináis El tiempo que he tardado en hacer eso Esa puta mierda El tiempo que he tardado ¿Qué ha pasado aquí? La verdad es que no sé Porque... Dios, tío Es que era imposible eso Era impresionantemente imposible O sea A ver No tengo hojas, tío Es que es impresionante O sea Las putas hojas Me venían bien para recuperarme Nada No tengo hojas nunca Pues nada Nunca me he recuperado LOL LOL Hostia El Jacob, chaval O el... ¿Cómo se llame? Creo que se llamaba Jacob Qué chutao Qué chutao Qué chutao, ¿no? Vamos Salgamos de aquí Cuidado What the fuck Vale Hay que correr Hay que correr Ah Muy bien Está arriba Qué chato Por eso No sólo No le he 않 dito Qué chato ¡No! 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 Muy bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Buah, chaval! ¡Corre! ¡Vamos a subir! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No puede subir! ¡No, no, no, no! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Madre mía! ¡Pulmones de acero! ¡Pulmones de acero! El flio que voy a hacer ahora ahí no es normal. ¿En serio, tío? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hay que subir por aquí! ¡Vale! 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 Vamoooos Vale LOL 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 tío WTF Esto parece una puta película, te lo juro ¿Papá? ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? Hostia Se acuerda de cuando murió, ¿no? Sí Me deduzco que es Jacob El que nos está... Poniendo eso caliente Venga, tranquila Vale ¿Dónde está Jacob? Pues ni idea Pero es el puto amo WTF Podrías haberme dejado en el río ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? Es el puto amo ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina Uh Sé lo que estás buscando Esto sabe algo Santo Tenía cara de saber algo Pero quiero saber por qué Guay W-H-Y Cuando era pequeña Solo estábamos mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años estaba... Obsesionado Con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo A lo mejor él es inmortal Tiene pinta, ¿no? Ha matado a todos Solo con las manos Tiene pinta ¿Se suicidó? Yo no creo que lo se suicidara Yo creo que lo asesinara Creía que lo había aceptado Pero... Ocurrió algo más Y fui testigo De algo que creía ¿Cómo que ocurrió algo más? A lo mejor lo sabe Vale, no, nada Es que le estaba respondiendo a ella Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo Y acabado Pero murió por algo ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé Pero si hay... Algo de verdad Debo descubrirla Es... Algo que hay que... Investigar Y estudiar Puede suponer un cambio para el mundo No es algo que deba estar oculto Un cambio no siempre es a mejor ¿Querrías que la Trinidad Tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no Entonces te pediré Que no abandones tu búsqueda Sino que cambies tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantin Y la Trinidad Y después de eso Nos casamos Te imaginas Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho lo correcto Olé No... Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres Oh shit Lucharé contigo contra la Trinidad Pero mi objetivo no va a cambiar Si me rindo ahora ¿Cuál es tu objetivo? Te sentirías como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas, Jacob Necesito entender Si vienes a la Trinidad Pues entonces ya habrá encontrado La fuente esa, ¿no? ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo por la vieja niña Que corre Anda Descansa Volveré pronto Una nueva aventura te espera Ya has conseguido Babayaga El Templo de la Bruja Para Riso Vale, esto son cosas Secretos Vale, se ha alargado Jacob Y bueno chicos, lo vamos a estar dejando aquí Gracias por el vídeo Comentarios, comentarios y suscríbeteos al canal Si no estás estás deslizando Si te ha gustado, te agradecería lo suficientemente bastante Espero que te haya gustado Este gran vídeo Que me ha sacado de quicio Porque he estado como 40 minutos sin exagerar Ahí con el... Con los señores estos peleando Y pues nada Al final hemos encontrado a Jacob Nos hemos salvado de un helicóptero Y ahora estamos en una cueva bastante rara No sé... Mola estas cosas Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Adiós